Me parece que es importante llegar a esa persona no solo por ella, sino también por nosotros, porque si fallamos en cosas como la horizontalidad, porque realmente no se puede rotar, porque la gente no es suficiente, pues podemos ser nosotros mismos los que nos traicionemos a nosotros mismos. Antes de eso, tenemos que hacer un puente con la gente, facilitar, y incluir a otro principio, que es el principio del inclusivismo. Para ello, hemos ideado y hemos puesto a defecto algunas cosas este año, y han sido sorprendentes los resultados. Una de las cosas que hemos hecho ha sido muy sencilla. Simplemente hemos puesto unas mesas al alcance de la gente donde puedan apuntarse manifestaciones o en cosas alternativas o de protesta, para hacer una protesta activa, o sea, para entrar en el mundo de la acción, para pasar de ser espectadores de lo que pasa a ser activos dentro de ello. Entonces, bueno, hemos hecho convocatoria a esas personas que nos habían dejado su correo, hemos hecho una asamblea aquí, y nos hemos sorprendido, porque, bueno, había como 60 personas. De esas 60 personas hemos conseguido, bueno, hacer unos grupos de trabajo y empezar a trabajar, por ejemplo, y crear el Tribunal Ciudadano de Justicia. Entonces, bueno, me parece que el inclusivismo se puede promover de manera muy sencilla, ya te digo, simplemente apuntando a gente que quiera. Y luego, hay otras asambleas que han conseguido, con este tema del inclusivismo, unos resultados increíbles, porque han hecho cuestiones como, por ejemplo, lo que es el pezoneo. Entonces, de repente, han hecho una asamblea por la sanidad, han convocado al barrio, y se han presentado 600 personas, o sea, cosas que no pensaban, pero llegas a la gente, a su casa, a su pezoneo, mucha gente se preocupa con ese problema, y consigues. Entonces, realmente poner esto en práctica es fácil, se puede hacer, es sano para el movimiento, y hay que hacerlo. Gracias. Gracias a ti. Abel, por favor. Buenas noches. La verdad, hablando de logros, solamente vimos que la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la manifestación de 23M era un señal muy importante para decir que el 15M o las movilizaciones del 15M han podido estar a la altura de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo siempre me pregunto, digo, ¿cuál es la manera con que podemos llegar a nuestros objetivos? Se plantea muchas veces aquí que el 15M es que no podemos llegar a más gente. Aquí la reflexión que hago yo, la participación de mucha gente en las festas tiene que ser a base de unas demandas donde cienes que ellas están afectadas y afectadas. Eso es lo que quiero decir, que todavía no hemos podido decristalizar demandas que pueden llegar a un discurso que comparten los vecinos y vecinas a nivel estatal o a nivel del barrio o de la plaza. Entonces, yo siempre digo que las demandas pueden ser un programa que se puede surgir de las asambleas. Entonces, los puntos que van planteando a nivel de España, el primer punto es el tema del trabajo. Cuando se plantea que el trabajo tendrá que ser un punto principal para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo digo, estas organizaciones o colectivos o este movimiento ha podido cristalizar este punto. Cuando digo esto, no solamente esto, son muchas demandas que todavía no hemos podido discutir o de hablar con los ciudadanos de Ciudadela. Entonces, esto es un punto. Otro punto. ¿Cuáles son nuestros enemigos en esta sociedad? Yo digo que los capitalistas y los banqueros son nuestros enemigos. Entonces, organizar o construir un poder que puede luchar o combatir esto es muy difícil. Pero, según nuestras fuerzas que vamos a hacer cada día, cada día con nosotros mismos. Yo quiero decir una cosa, entre nosotros como colectivos, como 15M, como 25M, la coordenadora de 25M, tenemos que establecer una cosa de trabajar juntos y juntas. No un colectivo que hace más, otro que hace menos. Porque es una batalla que tenemos compartida y tenemos que hacer un programa entre nosotros y nosotras. Sí, gracias. Hace más que meter la gamba. Muchas gracias. Bueno, María Ángela es el último truco de palabra y luego ya cerramos la seguridad. Bueno, yo quería un poco retomar el tema que ha puesto Israel sobre la relación entre nosotros, entre diferentes grupos de trabajo, comisiones de la Campada Sol y también entre diferentes espacios que tenemos. Es verdad que 15M es un espacio, pero 15M es un espacio donde están muchísimos espacios. Están los espacios de la Asamblea de los Barrios y Pueblos, están los grupos de trabajo, las comisiones, está la Asamblea General de Sol, está la PM. Yo creo que en estos últimos meses, como somos menos, somos en esta asamblea, se han creado algunos problemas también de relaciones, de ver un poco cómo podemos seguir luchando juntos. Yo creo que uno de los problemas más importantes que tenemos es recuperar una unidad como movimiento, un respeto entre nosotros, un respeto para el trabajo y también un respeto para las diferencias que se están expresando en este movimiento, que son muy importantes porque las diferencias son las cosas más importantes del movimiento. Entonces yo quería solo lanzar una propuesta que después del mes de mayo, no sé, en junio, podemos encontrarnos en una asamblea todos y todas, podemos encontrarnos las asambleas del barrio, las personas que siguen en la Asamblea General de Sol, las personas que están trabajando en diferentes grupos de trabajo, las personas que se encuentran en el APM. He de ver un poco cómo podemos transversalizar y poner juntas la experiencia que hemos hecho y ver cómo podemos continuar, qué tipo, yo no la llamaría organización, pero qué tipo de relación podemos construir, que podemos recuperar entre nosotras para seguir este camino. Muchas gracias, compañera. Bueno, ¿tú quieres contar eso? Bueno, compañera, vamos a hacer un resumen de día, vamos a ver si con eso vamos a cerrar la asamblea. Y como no hay más turnos de palabra, pues se está dando una vuelta por el ciento de las obras que estaban hoy convocadas. Y os puedo decir que en la Plaza de Oriente había una gran asamblea en los barrios del sur que cuando ya pasaba hace un rato, pues se enseñó a una gran asamblea en los barrios del sur y se estaba delante de la puerta del Palacio Real, presidida por Javier Lutina, como que era bastante gráfico. En la Plaza de Ópera, pues había también una gran asamblea en las 700 personas y en la Plaza de las Caldas, pues había otras cuatro asambleas más pequeñas, pues de unas 50 personas cada vez. Y bueno, no hay más turnos de palabra, volver a invitaros a participar en el grupo de trabajo de Política a corto plazo de la Campada Sol. Nos reunimos, o bueno, tú, a decirlo, fuertes a las siete y media de la tarde en el Patio Maravillas, este martes y ya los siguientes probablemente a la Plaza de Oriente, que es nuestra plaza. Y es que tenemos mucho trabajo por delante. Llevamos dos años llenando de contenidos, la wiki de contenidos un tanto teóricos, y nos hemos planteado para el trabajo del futuro una serie de iniciativas que queremos sacar adelante, como es la reforma de la ILP a través de un recurso constitucional. Nos hemos planteado que la Constitución dice que las decisiones políticas se toman directamente por el pueblo o a través de sus representantes, pues eso tiene que ser de verdad. Y la ILP tiene que funcionar de verdad, no solo a través del Parlamento. Tenemos también otro trabajo pendiente sobre las tasas judiciales que nos estamos planteando llevar adelante, ya que vemos que si el Poder Judicial es un poder que emana del pueblo, como el resto, como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pues no entendemos cómo para que funcione. Tenemos que pagar una tasa, no. Sería como pagar una tasa para los diputados para que nos representen, o una tasa al gobierno para que haya que funcionar. Tenemos una serie de trabajo que hacer ahí, que toda ayuda que podamos recibir es poco. Gracias a todos por eso. Bueno, con este resumen cerramos la Asamblea. Yo me quiero permitir la libertad, desde aquí mandar un saludo a todos los compañeros del QTM que han tenido que integrar. Y aunque estén lejos, están conmigo. Salud y suerte y hasta la próxima Asamblea. Gracias.